Tiempo real, Pauta de Análisis. ¿Qué va a suceder? Sí, ahí sí. 8 con 34, estamos aquí de vuelta en Pauta de Análisis con nuestros panelistas de día jueves. Ya está con nosotros Gonzalo Cordero, abogado y columnista. Buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, fue gusto saludarlas. Y conectado ya tenemos a Carlos Ominami que está desde París. Carlos Ominami, ¿cómo le va? Muy muy bien. ¿Cómo están Carlos? Buenos días. Saludos, Carlos. ¿Qué tal? Con menos frío parece, ¿o no? Un poquito menos frío, pero nevó anoche. Sí, yo supe que había nevado mucho. Era bien impresionante levantarse en la mañana, abrir las ventanas y encontrar esta vez prácticamente todo nevado. Hoy día en la mañana leí que hay una ola de frío en el norte de Europa feroz. Y acá con ola de calor, estamos por lo menos en la zona central de Santiago. Y en Estados Unidos también una ola de frío fuerte. Sí, Chicago es bien impresionante. Y que ahí los pobres americanos en Iowa fueron a votar entre menos 15 y menos 20 grados. Realmente chapú. Pero igual fueron, por eso mismo tal vez no fueron tanto, no fue tanta gente a votar. Igual le dieron el triunfo a Donald Trump. Así es. Oye, bueno, vamos a algunos temas que están sobre la mesa, que van a marcar agenda. Solo una cosa, voy a pasar rapidito por acá porque ya hemos hablado de lobby, como tres semanas, llevamos cuánto, como dos semanas hablando de lobby. Pero solo un punto, porque probablemente lo de la ministra Maiza Roja y Medio Ambiente abre una hebra nueva en el sentido de que es una tercera reunión que no había sido informada. Esta cosa de ir a goteo, ¿no? De que agoterone. ¿Puede afectar al gobierno en su capacidad de gestionar leyes? Lo voy a llevar por ahí. Ya no solamente si tuvieron que ser al lobby o no. Simplemente en términos de las consecuencias políticas que esto puede tener. Carlos Minami. Mira, a ver, yo no sé. Yo creo que lo importante es que hay que sacar las conclusiones del caso. Es fundamental el diálogo. Es de la esencia de la acción de gobernar, particularmente en el sector económico. Tener siempre una sintonía lo más firme que se pueda con los actores, con los agentes que son los encargados de sacar adelante los procesos de inversión. Pero esto tiene que ser la base de respetar la institucionalidad y hacerlo de manera transparente. Entonces, yo creo que no debiera, no debiera afectar, sino que simplemente cambiar las condiciones en que este diálogo que es importante, que es necesario, tiene que realizarse. Gonzalo Cordero. No, me refiero fundamentalmente a que hay un quiebre con los diputados allá en la Comisión de Medio Ambiente. De alguna manera, como que no quiso seguir conversando con ella. Hay pérdida de confianza, pero hay leyes importantes que ella va a liderar. Entonces, tema de permisología, ¿no es cierto? Son dos proyectos, ella lidera uno. Gonzalo Cordero, ¿cómo lo ves? Como dice el gran Joan Manuel Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. El problema es que el mal manejo de esta gestión debilita al gobierno. Es un dato evidente. Y al debilitarlo, obviamente le afecta en toda su gestión. Le afecta en su capacidad de ordenar votos en el Congreso, de alinear a sus grupos, en la capacidad de negociar con la oposición y llevar a la oposición a ciertas decisiones en el margen. O sea, es evidente que el mal manejo de esto al gobierno le tiene que afectar. Y en ese sentido, el cambio de postura, porque aquí hay un cambio de postura evidente, lo reconoció el mismo presidente Gabriel Boric, pasó de yo le pedí a mis ministros que negocien o que conversen hasta que duela, a en realidad nos equivocamos o se equivocaron. Y por favor, inscríbanlo, registrenlo en la ley de lobby y aquí hubo un error. Ese cambio de postura, Carlos, ¿es algo que enaltece al gobierno o lo complica? No, yo creo que lo enaltece. A mí me parece que cuando alguien comete un error, lo que corresponde es enmendarlo. Y me parece a mí que en eso el presidente ha tenido bastante flexibilidad y bastante también honestidad para corregir sus errores. Ahora yo creo que también es importante aquí no terminar siendo alguien que es experto en dar explicaciones, hay que ser más bien experto. Es que hay quienes sostienen que se está convirtiendo en eso un poco, porque cada vez que hay un error y después se es mierda. ¿Basta con decir, bueno, me equivoqué o evolucioné o cambié de opinión? No, no basta. Yo creo que es muy importante que el gobierno haga también una introspección y vea la cantidad grande, desgraciadamente, de errores no forzados que ha cometido y que se aplique mucho, mucho, mucho a mejorar su gestión, a pensar en las cosas para evitar reacciones impulsivas que finalmente terminen haciendo mucho daño porque no se sostienen en el tiempo. Entonces yo creo que es muy importante que el presidente tenga esta capacidad para reaccionar, para hacerse cargo de los errores que comete, pero lo que uno desearía es que se cometan menos errores. Como que los tiempos de los errores ya después de dos años de gobierno deberían pasar a la gestión. El problema es, y yo no juzgo intenciones de nadie, pero el problema es si tú enmiendas un error porque efectivamente es un tema de convicción y es un tema de conciencia resolver, reconocer el error y enmendar, o ya no te queda otra solución porque ya te pillaron, ya tienen todos los focos sobre ti, ya la explicación primitiva no se sostiene por ningún lado. Entonces no queda más que cambiar de estrategia y pasarse a la estrategia de reconocer que lo que se había hecho anteriormente estaba mal. ¿Tú no crees que el cambio del presidente sea genuino? En el sentido que escuché más versiones y en realidad me hizo sentido. Reflexioné y cambié por otra. No, yo no digo ni una cosa ni la otra porque uno no puede juzgar intenciones. El problema es que políticamente la situación, cuando tú cometes demasiados errores y estás permanentemente reconociéndolo y estás enfrentado a una situación en que lo que te podías decir ya no era sostenible. Entonces creo que el reconocimiento para la opinión pública no es creíble y no te genera el efecto positivo que tú podrías esperar. Termina perjudicándolo, ¿crees tú? ¿Pasa algo parecido con las pensiones de gracia, con el tema de las pensiones de gracia? Evidente. ¿Por qué? Porque es una cosa de sentido. No es bueno finalmente que el presidente diga, ¿sabes qué? Voy a revocar. Vamos a revocar y vamos a revisar todas porque hay algunas que al parecer no se entregaron bien y que incluye, incluso valga la redundancia, algunas pensiones de gracia que se entregaron durante el gobierno de Sebastián Piñera. Claro que es bueno que enfrentado a la situación de que ya es insostenible en un régimen democrático, en un régimen en que la opinión pública tiene peso, es bueno que tengamos autoridades que se vean forzadas a dar marcha atrás. Eso en sí es bueno, pero no hay que hacer de la necesidad virtud. O sea, tampoco hay que decir, mira, no, mira, qué bueno es este gobierno que después que lo pillan, haciendo una necedad, después que la necedad es insostenible, mira, qué valioso es que retroceda. No, eso no es así. ¿Carlos? Carlos Minami. Mira, yo quiero ir al fondo del asunto en el tema de pensiones, ahí he estado tratando de informarme, existen más o menos 18.000 pensiones de gracia que se están actualmente pagando, entonces sería interesante también hacer una revisión un poco más exhaustiva, creo que la discusión ha estado concentrada en una parte que finalmente es bastante pequeña, que son las presiones que se han entregado a propósito del estallido. Claro, pero son las que han generado la controversia. Correcto, 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 pero hay una primera cuestión que a mí me llama la atención y esto lo veo tanto por el lado del gobierno presidente Villena que otorgó también pensiones de gracia a personas que también tenían antecedentes, con el caso de las pensiones que se han otorgado durante este gobierno. Se dice, no, es que la ley no obligaba a revisar los antecedentes, pero yo la verdad creo que ahí hay un problema con el sentido común. A mí me parece que si se van a otorgar pensiones de gracia, independientemente de que la ley diga que haya que revisar exhaustivamente los antecedentes, que no diga eso. Creo que hay que revisarlo, creo que si se hubiera hecho eso se habría evitado una cantidad importante de problemas. Ahora, para no repetir exactamente lo que todo el mundo está diciendo, miren la tontera que se hizo, es importante que se revise, porque creo ya que se cometieron errores. Quiero decir una cosa que es políticamente incorrecta. Un delincuente puede tener derecho a una pensión de gracia. Es una discusión que hay que plantear. ¿En qué circunstancias? Porque lo que tú dices, Carlos, es que hay que separar las cosas. A Gonzalo, que es abogado. Yo digo, si el argumento es que alguien fue víctima de una violación grave de un derecho humano y le significó una lesión permanente, por ejemplo, perdió la vista. Si esa persona era un delincuente, el delincuente tiene que pagar frente a la justicia por sus delitos. Pero no creo que eso lo inhabilite como ciudadano para recibir una pensión de gracia. Planteo el tema. Gonzalo, ¿y no depende del delito, del tipo de delito? O sea, por algo el presidente precisa en qué delitos él va a revocar esas pensiones de gracia. Sí, yo creo que depende del delito, pero creo que la situación en concreto aquí es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque aquí estamos frente a una situación en la cual, en un periodo del país en que se produjo una acción de violencia e insubordinación y de anomia en el país, hubo un sector político que consideró que quienes estaban en la calle quemando, tirando piedras, enfrentando a la policía y al orden público, eran, entre comillas, luchadores. Eran personas que merecían reconocimiento. Su acción era digna de mérito. Los recibían aplaudiéndolos de pie en el edificio del Congreso. La primera línea, dice esto. Exactamente. Y hay otras personas, entre las que yo me cuento, que consideramos que toda esa gente son vulgares delincuentes. Entonces, una vez que el presidente Boric llega al gobierno con todo su equipo, con todo ese grupo político, llega al gobierno, lo que hace es ser consistente con esa apreciación previa, de considerar a estas personas, luchadores sociales, que merecen por lo tanto una consideración y una recompensa por los daños que... Aunque vinieran indultos anteriores del gobierno anterior. La lista es larga. Exactamente. Yo tendría que ver caso a caso por qué indultó el gobierno anterior, no tengo idea. Pensiones de gracia estamos hablando. Sí, pensiones de gracia. No indultos. Estamos hablando de pensiones de gracia. Entonces, estas personas, no solo es que se produzca el caso hipotético que dice Carlos, que yo efectivamente lo comparto. O sea, una persona puede ser objeto de una indemnización por parte del Estado. No sé si una pensión de gracia. Puede ser que la pensión sea la forma de indemnizarlo. Hay otras formas de indemnizar también. Pero se puede dar ese caso que dice Carlos Ominami. El caso que dice Carlos Ominami se puede dar, efectivamente. Yo en eso conceptualmente. Pero el problema aquí es que no estamos frente al caso particular de una persona que antes había cometido un delito hace años atrás y hoy día fue víctima de una violación de sus derechos humanos y el Estado lo recompensa. No. Aquí estamos frente a un grupo en que las personas que hoy día gobiernan consideraron que participaron de una acción meritoria. Y una parte muy importante del país, como digo, entre los que me cuento, considera que lo que hicieron fue delitos vulgares y corrientes y graves, además. Entonces, hay una diferencia política respecto de la aproximación a esas conductas. Ahora, perdona, Connie, para avanzar también en otras temáticas, porque este ha sido un tema que tiene bastantas versiones. Hay una entrevista que dio el expresidente Sebastián Peñera el domingo en la tercera que hizo Gloria Faunde, que yo creo que es interesante en qué sentido. En el sentido de que a veces, le ha pasado para que sea la izquierda, y yo creo que también le está pasando a la derecha, que a veces frente a las derrotas que han habido dos con el proceso constitucional, la reflexión de fondo queda quizá en los cafés entre los amigos. No aparece, digamos, el error. Y lo que hace el presidente Sebastián Piñera en esta entrevista que les digo es que lo que dice es que la derecha, por no haber logrado un acuerdo constitucional que fuera probable, que se pudiera aprobar, debilitó. Que esto debilitó a la derecha. Y él hace un punto importante respecto al Partido Republicano, diciendo de alguna manera, no es cierto, que fue un error que la música la pusiera republicano y él hizo pie fundamentalmente en lo que significó ir en contra de o cuestionar el aborto por tres causales. Entonces, es interesante cuando hace ese punto, porque hasta ahora la figura rimbombante era Partido Republicano. Carlos, ¿cómo analizas tú? ¿Debilita esto a la derecha o no la debilitó? ¿No lo estamos viendo? ¿O es una lectura muy personal? Dan ganas de dar una respuesta un tanto irónica. A ver, de la irónica, por ejemplo. En el fondo, el presidente Piñera está diciendo exactamente lo mismo que lo que nosotros estuvimos diciendo durante todos los meses y semanas previas al plebiscito, de que aquí los republicanos no habían podido con su carácter. Son como este chiste del alacrán. No pudieron con su carácter, no pudieron resistir al hecho de tener una mayoría y imponer una mayoría y poner un proyecto que afortunadamente fue rechazado y cometieron desde ese punto de vista el mismo error que había cometido la convención anterior. La izquierda, para decirlo así, ¿no? Digamos que era el reflejo de lo que había hecho la izquierda. La izquierda, ojo, ojo, Claudia, no es exactamente la izquierda. Ya. Yo refuto eso. La convención anterior no estuvo dominada por la izquierda o la extrema izquierda, estuvo dominada por grupos identitarios que no tenían una visión global de las cosas, que no es exactamente lo mismo. Ya, pero el Partido Comunista tuvo un rol importante. Digo, 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 digo aquí, yo lo digo, decía que es en tironía porque, bueno, aquí somos muchos y en esto el presidente Piñera también no hace más que... Hay que retomar el argumento que nosotros dimos y que afortunadamente permitió derrotar un proyecto de constitución que nos tendría hoy día en un debate mucho más álgido, mucho más complicado que tenemos. Gonzalo Cordero, ¿estás de acuerdo con Sebastián Piñera? Definitivamente no estoy de acuerdo, pero quiero hacer un comentario. Definitivamente y categórico. Definitivamente. Tenía que ser recatado porque iba a terminar yo aliado con el presidente Piñera y poniendo a... Qué solidario, Carlos Mina. A ver, Gonzalo Cordero. A ver, primero un paréntesis con una nota a pie de página respecto de lo de la convención. Efectivamente en la convención hubo una mayoría que era de extrema izquierda. Y había en este grupo de identitarios, que dice Carlos, que no podría decir la lista del pueblo. Pero había también izquierda tradicional, izquierda socialista. Que no supo hacer. Que votaron a favor de todas y cada una de las barbaridades que esa otra izquierda propuso en la convención. Que se subieron al carro. Gonzalo, una pequeña introducción. Acuérdate que en algún momento incluso los convencionales socialistas fueron objeto de una funa. De una funa pública. Por parte de la gente en la lista del pueblo porque echaron abajo las cosas más locas que había en los temas ambientales. Te lo digo, te lo digo. Yo creo, yo creo que... Pero vamos a Sebastián Piñera para no quedarnos en esa discusión que ya fue. Vamos a la discusión de este segundo proceso. Vamos a... Vamos a Sebastián Piñera. ¿Por qué definitivamente Gonzalo Cordero dice que no está de acuerdo? Primero porque hay algunas cosas que son de hecho. Y yo creo que es importante que uno se atenga a los hechos. El proyecto que planteó la convención no fue un proyecto hecho por los republicanos a contrapelo de los representantes de Chile Vamos. El Consejo estamos hablando. El Consejo, en el Consejo, perdón, sí. Eso es un dato. Hubo cosas que a algunos representantes de Chile Vamos no les gustaban. Y a otros representantes de Chile Vamos sí les gustaban. Y finalmente terminaron votando todo, 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 todo lo que se presentó lo terminaron votando los representantes de Chile Vamos a favor. Y eso es una cuestión que uno, por una cosa de honestidad intelectual, tiene que decirlo, tiene que reconocerlo. Esa división, esa división es artificial. Pero lo que dice el presidente Piñera, y eso al parecer fue así, en el fondo se centra en algunos de los temas que finalmente le costaron la elección, el plebiscito, eso es lo que él dice. Aprobar el texto. Y que se convirtieron, y que fue una tontera, digamos, haberlos usado como banderas, como el caso de, digamos, del aborto en tres causales, o sea, del qué con el quién, el tema de las contribuciones. Nombra tres temas que en su minuto, la derecha tradicional, no sé cómo decirlo, Chile Vamos, estuvo cuestionándolo. Lo cuestionó, algunos, un par votaron en contra, pero que fueron los temas que dice el presidente Sáenz Piñera, finalmente llevan a que todo se vea teñido. No es votación por votación, pero que se subieron y se tomaron unas banderas que fueron lo que terminaron por hacer perder y fracasar el plebiscito. Y que esas banderas fueron de los republicanos. Sí, pero ahí es que, por eso yo distingo lo que son los hechos de lo que es opinable. Ahí viene una parte de opinión en la cual yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Por qué? Que dice, yo, a ver, yo comparto que lo del qué y el quién fue una tontera. Fue una tontera, si eso no hay duda alguna. Lo de las contribuciones, en cierto modo también fue una tontera porque al final del día la exención de contribuciones ya está. No, sí, y no es un tema de constitución. La gente que paga contribuciones es relativamente, es muy poca, no es que relativamente, es muy poca. Y la norma dejaba la precisión de quienes no iban a pagar a la ley, por lo tanto íbamos a terminar más o menos en lo mismo. Entonces el problema se generó por una cosa más o menos artificial. El punto, a mi juicio, está en que entre la izquierda y la derecha hay una diferencia de fondo respecto de la manera de delinear el orden social que es muy difícil, sino imposible, que se resuelva en un arbitraje, en una negociación de este tipo. Entonces esa visión de que tú puedes elegir a un órgano constituyente por votación popular, vale decir, con personas que hacen campaña, promesas electorales, que refuerzan su identidad política para llegar al órgano. Y luego en el órgano, de haber pasado por todo este proceso, y luego en el órgano, van a transigir cuestiones fundamentales para llegar a un texto de acuerdo. Eso es sencillamente iluso. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Nosotros intentamos hacer algo que no funciona, no podía funcionar. Entonces, cosa distinta, lo que sí ha funcionado, algunas, muy pocas veces, pero ha funcionado, es un grupo pequeño de expertos, de especialistas, que sin incentivo electoral, que sin una trayectoria electoral, en un trabajo a puertas cerradas, de pocas personas, lleguen a un acuerdo. Eso es posible. Y yo creo que eso es lo que se intentó, que no tenía posibilidad de solución. Y decir ahora que esto es culpa de los republicanos, yo creo que francamente no se atiene a la verdad. Carlos, un comentario, es que yo estoy de acuerdo con Gonzalo, de que en verdad ser una constitución en el cuadro de una asamblea popular, una asamblea constituyente, una convención constituyente, es extremadamente difícil. Pero ahí ustedes, las derechas, tuvieron la posibilidad de hacer exactamente lo que Gonzalo está diciendo. Un grupo pequeño de expertos que ya logró milagrosamente un acuerdo, tenía consenso en esto, tenían la pelota puesta en el punto penal, era llegar y chutearla. Haber dicho, mire, tomémoslo de los expertos, agreguémosle las cosas interesantes que estaban planteadas desde el punto de vista de la corrección del sistema político, y nos vamos a un plebiscito que se gana 70-80% y son las derechas y los republicanos los que habrían tenido el mérito. Tiraron la pelota, tenían la pelota en el punto final y la tiraron lejos para arriba. Carlos, nos queda poco tiempo, pero hay quienes vieron o han visto, no solo esta entrevista, ayer dio otra entrevista el presidente Piñera y ha salido, que está como de candidato, él lo negó ayer, pero obviamente todos los candidatos niegan que están de candidato, que digamos frente a la salida y la aparición de Michelle Bachelet, como que Sastián Piñera dijo, si ella va, yo voy también. ¿Cómo ven ese regreso de...? Ya, un minuto, chicos, así que es como para decir dos frases y retomamos 20 segundos, 10 cada uno y rebobinamos la próxima semana. Gonzalo. Gonzalo. Yo hace mucho rato en la entrevista en el Mercurio dije que yo veía que había tres personas que se comportaban como candidatos, yo no sé lo que las personas quieren hacer, pero yo veía que había un comportamiento de candidato en el expresidente Piñera, en Evelyn Matei y en Rodolfo Carter. Bien, ahí estamos. ¿Y qué dice Carlos Minami? Porque se suma el nombre de Marcel, pero bueno. Yo creo que no he tenido ninguna oportunidad de hablar con la expresidenta Bachelet, pero yo creo que en algunas cosas uno puede pensar, puede pensar que ella pudiera terminar siendo candidata, dado el vacío de liderazgo que hoy día hay en el mundo de la sentencia. Bien, 8.55, ahí terminamos al filo de la hora. Carlos Minami, gracias. Te saludamos aquí desde Santiago de Chile con 33 grados para hoy. Usted tiene temperaturas y nieve ahí en París. Qué rico. Y Gonzalo Cordero, muchísimas gracias. Muchas gracias, que lo va a ser bien, Carlos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.